Permítame, antes de entrar en materia, que le manifieste en nombre de mi grupo la más firme protesta por la evaluación del debate presupuestario que está teniendo lugar en la Cámara. En nuestra opinión, este debate es el debate más importante en el que el Gobierno manifiesta sus prioridades con cifras. Estamos en una unión monetaria y la política fiscal es el principal instrumento de política económica. Y es muy importante para la economía española recuperar la credibilidad y eso está ligado a las cuentas públicas. Por eso resulta sorprendente iniciar hoy el debate de presupuestos con la Cámara semivacía y sin ningún ministro en su escaño, incluyendo a usted. Me refiero al inicio de la sesión de hoy. No entendemos por qué se devalúa este debate tan importante. Tal vez para ustedes no es importante porque piensan hacer como en los presupuestos del año 2012. Y tomar medidas que no estén en los presupuestos al poco de aprobarlos, dado que las cuentas que se presentan no parece que cuadren demasiado. O tal vez esperan ustedes un rescate europeo, un segundo rescate, que deje estos presupuestos en papel mojado. Pero para nuestro grupo es importante. No entendemos por qué se devalúa este debate. Y no entendemos por qué el año pasado no se aceptó ninguno de los miles de enmiendas de grupos de la oposición. Y este año parece que se va a hacer algo parecido. Nos parece una falta de respeto al resto de grupos parlamentarios. No es posible que hagamos las cosas tan mal que entre esos miles de enmiendas no encuentren nunca ninguna aceptable. Entrando en materia, como usted es ministro de Hacienda y estamos hablando de presupuestos, permítame que, aparte de hablar de su ministerio, realice algunas consideraciones también generales sobre la política tributaria de su departamento. En el tiempo que lleva de gestión, usted ha asentado su política tributaria sobre tres grandes pilares. Hacer pagar más a los que pagaban bastante, las rentas del trabajo y el consumo, con subidas del IVA y el RPF. Una amnistía fiscal que cada vez amplía más. Ya ni los propios inspectores de Hacienda pueden llegar a los datos. Los tribunales también están al margen de ella. Y unos expedientes imaginativos para adelantar recaudación en el impuesto de sociedades. Todo en medio de un gran caos, en medio de una gran incertidumbre. Bien, en estos presupuestos ya completa la enmienda a la totalidad a su programa electoral. En estos presupuestos elimina la deducción por vivienda que usted mismo habría establecido y prorroga un año más el impuesto del patrimonio sin ningún tipo de reforma. En nuestra opinión, la enmienda a la totalidad a su programa electoral se completa en estos presupuestos. En nuestras enmiendas tributarias hemos intentado perfilar la alternativa que a menudo les hemos explicado. En primer lugar, luchando contra el fraude. Usted ha presumido del endurecimiento de la legislación. Bien, pero de nada sirve endurecer la legislación si no hay medios para luchar contra el fraude. La agencia tributaria tiene grandes profesionales. Pero usted en estos presupuestos lo que está haciendo es reducir sus recursos un 7,7%, lo que se suma al recorte del 4,8% el año pasado. ¿Cómo puede presumir de más lucha contra el fraude cuando está recortando por segunda vez su presupuesto? Además, hay una tasa de reposición del 10%, es decir, que el 90% de las plazas que se pierdan no se recuperarán. ¿Cómo una agencia ya infradotada, que tiene la cuarta parte de recursos, que es homólogo francés, va a luchar efectivamente contra el fraude? Hace falta una reforma fiscal en profundidad, haciendo que los que no pagan lo que deben, paguen más, reformando el impuesto del patrimonio, limitando las deducciones en todo tipo de impuestos, reformando la tributación de la SICA, creando impuestos sobre el lujo. En nuestras enmiendas se perfila por dónde debería ir esa reforma fiscal. Y todo ello debe ir unido de un recorte del gasto más ambicioso, gasto superfluo de las Administraciones territoriales y un rescate no tan universal de las cajas como el que ustedes han realizado. De forma que los acreedores privados, además de los dueños de preferentes, también los acreedores internacionales, sufran parte de las pérdidas en las que han incurrido por dar malos préstamos. Somos muy críticos también de sus previsiones, tanto las previsiones de crecimiento como las previsiones de ingreso. Sabemos que usted no quiere hablar de esto, pero no nos extraña que no quiera hablar de esto. El Fondo Monetario, la Comisión Europea, la OCDE, todos están de acuerdo en una recesión en torno al 1,5% el año que viene. Usted ha decidido que sea la tercera parte y eso condiciona todo el presupuesto y todas las previsiones de ingresos. Sigue usted una política esquizofrénica. Con una mano hace recortes que hunden a la economía en la recesión y con otra nos dice que va a recaudar más. Pero usted sabe perfectamente que los ingresos dependen de los tipos impositivos, pero también de las bases. Es el producto entre el tipo y la base. Puede subir los tipos, pero si está hundiendo las bases de recaudación, esta no va a aumentar. Usted sabe también perfectamente que hay un efecto multiplicador. Y el Fondo Monetario acaba de explicarnos que esos multiplicadores fiscales son mucho mayores de los que usted creía. Está hundiendo la economía en la recesión y, por tanto, pensar que va a subir la recaudación de IRPF, de IVA, cuando las bases se están hundiendo, es realmente una política esquizofrénica, como le decía. En cuanto a su faceta como ministro de Administraciones Públicas, querría recordarle la pérdida de poder adquisitivo que sufren un año más los funcionarios. Un año más se congela su salario y, entre congelaciones y reducciones del Gobierno anterior, las pérdidas de poder adquisitivo se acercan ya al 25-30%. Están muy bien esos elogios de los funcionarios y del personal público, pero el trato que reciben no se corresponde con esos elogios. En opinión de mi grupo, es necesaria una reforma de la estructura salarial de las Administraciones Públicas. No solo congelar, tomar medidas de brocha gorda. Hay que reformar la estructura de las Administraciones Públicas para que funcionarios que realizan tareas similares tengan remuneraciones similares, al contrario que pasa con las policías autonómicas y la Policía Nacional, o para que un alcalde no cobre más que un presidente de comunidad que cobre más que el presidente del Gobierno. Y esa tarea, en absoluto, aparece en estos presupuestos. Nosotros la planteamos en nuestras enmiendas. A los funcionarios se les están recortando también sus gastos en asistencia social y hay tres enmiendas de Unión Progreso y Democracia que intentan corregir esta situación, porque no solo pierden poder adquisitivo, sino que el gasto en asistencia social a ellos y sus familias se recorta considerablemente. Y, por último, quiero insistir en nuestra enmienda para aumentar los recursos de la Agencia Tributaria, de forma que en el año 2020 tenga unos índices de medios, materiales y humanos equiparables a los de la media europea. Mientras esto no suceda, la legislación para luchar contra el fraude fiscal se quedará una y otra vez en papel mojado. Gracias. 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 Gracias.